Somos tu voz. Hola qué tal, qué bueno que nos acompañan, qué gran gusto una vez más iniciar juntos este recorrido que nos convierte siempre cada semana en difusores de la cultura popular venezolana. Inicio poniendo ahí a la orden de ustedes nuestras redes sociales para estar siempre comunicados. El capítulo de hoy lo vamos a iniciar conversando con Héctor Molina, cofundador de C4 Trio, siempre muy activo, siempre lleno de actividades. Nos va a hablar de un podcast que tiene y la segunda temporada de este podcast la inicia con el pollo grito. También nos habla de los 20 años, el vigésimo aniversario de los Sinvergüenza y de un concierto para el 30 de abril de C4 Trio con Horacio Blanco. Héctor, qué gran gusto compartir con la audiencia, qué bueno poder verte, así sea, a la distancia a través del cine. Oye, sí, bueno, muchas gracias por la invitación, te habrá siempre un placer conversar contigo y, bueno, estar contigo aquí hablando, aunque somos medio vecinos, creo, ¿no? Pero, bueno, por esta plataforma. Sí, bueno, y cosa que con la pandemia todo el mundo terminó como que en su propio nicho. Siempre tienes muchas actividades, siempre tienes muchas cosas que compartir con la audiencia, siempre estás inventando. Yo te sigo mucho en Instagram, lo que hace incluso, por ejemplo, con tu esposa, me encanta, que es flautista ella, más muchas otras cosas más. Vamos a tratar de sintetizar para que, bueno, nuestra audiencia, digamos, tome apunte ahí, papel y lápiz, y vean que está Héctor Molina para las próximas horas, incluso para los próximos días, que este Domingo Resurrección, por ejemplo, tienes una continuidad, una continuación de un podcast exitoso que has venido realizando. Oye, sí, bueno, mira, en la época de las pandemias, cuando arrancó la pandemia, más fuertemente, bueno, todavía estamos en época de pandemia, pero cuando arrancó la pandemia, empecé con un proyecto que se llama Hablemos del 4, y es conversaciones con cuatristas de, tú sabes que en el 4 hay muchas tendencias, ¿no? No es lo mismo como toca el 4 un maracucho, como lo toca un llanero, como lo toca un oriental, y hay cuatristas solistas, y hay cuatristas de conversaciones, y este domingo 4 de abril arranca la segunda temporada, un segundo ciclo de conversaciones, y este primer programa de la segunda temporada va a ser nada más y nada menos que con Rafael el Pollo Brito, que mucha gente lo conoce como cantante, pero Rafael es uno de los cuatristas más influyentes de los últimos años en Venezuela, ¿no? Para muchos de nosotros, para los que somos más jovencitos que él. Entonces, bueno, este domingo 4 de abril, en mi canal de YouTube empieza ese proyecto que me tiene muy contento, ya he grabado un montón de programas, he conversado con muchos cuatristas, y estoy muy feliz de poder mostrar ese lado tan bueno que tenemos en Venezuela. Sí, y además en el caso de este invitado, que es de lujo, obviamente, lo conoce toda Venezuela, lo quiere toda Venezuela, él tiene esa versatilidad de ser muy buen cantante y saberse acompañar muy bien, pero también hacer solos de 4, es decir, ser un gran cuatrista no es fácil, no amalgamar todo, es una de sus virtudes. Sí, y sabes que, bueno, digamos, en el mundo musical, entre los cuatristas, él es un referente muy importante, lo que pasa es que mucha gente, bueno, él se ha vinculado con la farándola y con otro mundo también, que no es necesariamente el mundo, no sé, él sí, de llamarlo académico del 4, no sé, pero la conversación fue muy interesante porque es ver ese lado de él como cuatrista, o sea, ¿por qué él es un tipo tan influyente y tan importante en la historia del 4 en Venezuela, que mucha gente no lo sabe? Entonces, hasta él mismo estaba diciendo, oye, hablamos de cosas que yo normalmente no hablo por allí en las entrevistas y fue bien chévere tener ese contacto con él. Buenísimo, porque bueno, la gente lo va a conocer un poco mejor también a través de la visión tuya como un gran intérprete del 4. Pero no es lo único para bien en la agenda, estás también en el marco del vigésimo aniversario de Los Sinvergüenzas. Oye, sí, Vale, mira, esta es una de mis agrupaciones bandera, digamos. Yo toco con muchos proyectos, pero bueno, hay unos que son como, sí, las banderas, ¿no? Entonces, Los Sinvergüenzas es un proyecto incluso anterior, hace cuatro tríos, que yo soy miembro fundador y que, bueno, con toda esta cosa de la diáspora habíamos estado un poco distanciados, pero logramos sacar este disco, un disco conmemorativo de los 20 años del grupo. Y Los Sinvergüenzas, que siempre ha sido un grupo netamente instrumental, decidimos en este disco invitar a algunos cantantes. Entonces tenemos allí, bueno, gente como Cecilia Todd, como Guillermo Carrasco, como Ana Eto Rialba, como Luisana Pérez, varios cantantes de Francisco Pacheco que estuvieron allí. El disco es mitad instrumental y mitad con cantantes, ¿no? Entonces nos tienen muy contentos porque a pesar de lo duro que ha sido este año para el mundo de la música, sacar un disco es muy importante para nosotros y mantener de alguna manera vivo este proyecto, ¿no? Que ya arribó a 20 años de vida artística. Además que estás también con gente tan querida, tan conocida. Varios han estado, por cierto, conversando con nosotros, como Ana Eto Rialba, como Guillermo Carrasco. Porque, bueno, estamos de alguna forma en este mismo camino, ¿no? Hay gente que tiene un gran amor por lo que es venezolano. Esa es una esencia vital que hay que mantener, Héctor. Y yo no sé si, bueno, tú has sido siempre exponente de todo esto, pero viviendo afuera, a lo mejor tienes como otra perspectiva, seguramente, has reflexionado un poco más sobre ese tema, ¿no? Este exilio obligado que tenemos los venezolanos. Sí, por supuesto. Pero sabes que estoy muy esperanzado en que, a pesar de lo trágico de esta situación, es una oportunidad para también dar a conocer mucho más nuestra cultura, ¿no? Estamos los venezolanos regados en el mundo y ya mucha gente conoce la arepa, qué sé yo, la música, por supuesto. Los músicos venezolanos están siendo muy reconocidos en el mundo. Entonces, siempre de las cosas trágicas, pues, también salen cosas buenas. Y creo que es una tremenda oportunidad para nosotros los músicos para expandir nuestra música en el mundo y para que la gente ya conozca mucho más lo que es nuestra cultura. En mi caso, por supuesto, la cultura musical, ¿no? Cierto. Oye, de verdad que hay tanto talento en la música venezolana. Conversaba yo, precisamente, con un trío de Gocho, que se llama Green Street, que acaba de salir. Están prácticamente estrenando su canción. Y Anthony y Jonathan conversaban conmigo. Y, bueno, no es sencillo este momento musical, de alguna manera, porque también en la calle del medio de la música, y aprovecho y te pregunto esto a ti también, Héctor, hay demasiadas cosas que no tienen calidad musical. Y son muy famosas. Es más, yo no las voy a criticar, ojo. Yo no sé, eso es como una especie de sub y baja, es como un carrusel. Estamos como en un bajón de la calidad musical, que no objeto lo que sea el tipo de música, ¿no? Y, además, no es porque sea en español, porque es en inglés, en líneas generales. Cuando tú ves lo que es muy famoso, lo que hoy en día está pegado, que es exitoso, tal vez no tiene la calidad. No es porque uno sea un, digamos, que te haya quedado pegado en la música de Andy. ¿Hay alguna razón para eso, piensas tú? Bueno, es que yo creo que también hay que hacer, es difícil, pero hay que hacer una separación entre lo que es como la industria de la música y lo que es el arte de la música en sí. Yo sí creo que se sigue haciendo mucha música de muy buena calidad y que ahora es más fácil el acceso también a la buena música. Ahora solo con tu teclear en la computadora o en tu celular consigues cualquier cantidad de música que antes era de más difícil acceso. Pero ciertamente las grandes disqueras están apoyando, bueno, una música, sí, un poco vacía, ¿no? Pero también está en, bueno, tratar uno como músico también buscar la curiosidad del público para que el público acceda a otras cosas. Es fácil acceder a otras cosas. Ya no tenemos, bueno, yo sé que tú eres una persona de medios, pero ya no tenemos el yugo de la radio o de la televisión, que eso es lo que te ponía en la radio, la televisión o lo que tú escuchabas. Ahora uno tiene más la facilidad de escoger que escuchar. Entonces yo pienso que el que no escuche otro tipo de música, sino solo lo que te ofrece como la industria musical, es porque la verdad no tiene ese sentido de curiosidad de meterse y buscar otras cosas y tratar de escuchar otras músicas, ¿no? Ahora es más fácil la acceder. Claro, y sí siento además que los venezolanos en líneas generales están en esa onda que tú acabas de comentarme, ¿no? Porque puede ser que formen parte del staff de músicos muy célebres, en cosas muy, digamos, comerciales, que no es porque sea comercial tenga que ser malo, pero siempre o nunca abandonan una búsqueda de algo distinto, que pasa obviamente por el tamiz de nuestras raíces musicales, siempre aflora lo folclórico, lo autóctono, lo nuestro, que además es interesantísimo. Sí, en Venezuela hay una gran formación musical, no es porque seamos venezolanos, es que de verdad, cuando sales y empiezas a ver, oye, qué fácil era el acceso a la educación musical en Venezuela y cómo fue masivo, ¿no? O cómo es, porque sigue siendo de alguna forma, a pesar de toda la crisis en el país, sigue habiendo un movimiento grande de músicos, formación de muchos músicos en Venezuela, de muy alto nivel. Entonces, de alguna forma u otra, pues eso ayuda a que nuestra sociedad, nuestros músicos estén siempre como en otra onda, no solo en la búsqueda comercial de cosas, sino que también tratando de que la música tenga cierto contenido, ¿no? Distinto. Sin duda. Bueno, también tienes, para continuar en lo que es en los puntos de tu agenda, tienes con C4 Trio un concierto nuevamente, porque ustedes han trabajado junto ya con mucho éxito, con Horacio Blanco de Desorden Público, pero que entiendo que ahora ya pandemia al lado, van a estar juntos en el mismo lugar. Sí, vale, mira, no te imagines la emoción que tenemos de volver a tocar, porque, bueno, el año pasado pudimos tocar, bueno, los primeros meses del año, en el 2020, en enero, y hicimos una cosa pequeñita aquí en Miami en diciembre, pero vamos a estar el 30 de abril compartiendo con nuestro querido hermano Horacio Blanco de Desorden Público, que él va a estar haciendo una gira por Estados Unidos, y en su parada aquí en Miami va a estar con nosotros con C4 Trio, vamos a estar el 30 de abril en la escala Miami, y bueno, vamos a hacer parte del repertorio del disco que hicimos C4 Trio y Horacio Blanco, C4 Trio y Desorden Público, ese disco que se llamó, se llama Pa' Fuera, que fue un disco que además logró nominación al Grammy americano, que es uno de los, de nuestros grandes orgullos, ¿no? con ese disco y es una música que a nosotros nos encanta, yo acabo de almorzar ahorita con mi compañero Jorge Glenn y estábamos hablando de que emocionante volver a tocar esa música de Desorden Público y compartir con nuestro hermano Horacio. Es en la escala de Miami que no tiene nada que envidiarle a la escala de Milán. Exacto, exactamente igual. Oye, qué bueno, magnífico, excelente. Bueno, hay bastante, hay mucho que hacer siempre, qué bueno que te encuentro ocupado y siempre con tanto, con tanto éxito y con tanto cariño esa sencillez que tú tienes, Héctor, te lo agradezco. Bueno, gracias a ti, gracias, gracias, eso es lo que mantiene vivos los proyectos, uno constantemente estar inventando cosas para poder seguir adelante y manteniendo a flote los proyectos, ¿no? Que sigan los éxitos, muy amables. Muchas gracias, gracias. Somos tu voz.